hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de el top 10 méxico esta nueva casi recién estrenada sección en el canal donde semana tras semana repasamos las 10 películas que quedaron en el top 10 de las carteleras cinematográficas mexicanas y también como siempre vamos a estar haciendo semana tras semana vamos a comenzar con una pequeña sección llamada flashback donde revisitamos cuáles fueron algunas de las películas que se estrenaron una semana como esta pero hace 10 años un 4 de febrero pero del 2011 se estrenaba en carteleras mexicanas la película true grit este remake de acción western hecho por los hermanos cohen joel en etan cohen rehicieron su grit con el gran elenco de jeff bridges matt damon josh brolin y la entonces estrella ascendente hay listas y también por otro lado una película que claramente recuerdo haber visto en salas me pregunten de qué se trata porque no me acuerdo seguramente se trata de los ojos de una tal julia pero los ojos de julia de gillen morales se estrenaba por aquellas fechas y como les digo recuerdo haber pagado un boleto recuerdo haberla visto pero pocos detalles me acuerdo de la trama quizás solo que era una especie de homenaje al giallo italiano de los 70s pero ahora sí vámonos directo al top 10 estas fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la tabla en décimo lugar descendiendo un peldaño está sueños s a una animación europea que anda dando vueltas por ahí después de un mes casi en las carteleras pues ya ya está en décimo lugar a punto de desaparecer la semana pasada estuvo noveno ahora descendió al décimo lugar otra película que descendió del octavo al noveno y como les mencionaba probablemente la mejor película disponible ahorita en en la cartelera es de head hunter o el cazador de monstruos que no la confundan con la película de paul w s anderson de monster hunter que todavía no se estrena y seguramente por eso estrenaron esta esta distribución seguramente por eso sacó esta película para confundir un poco a las personas pero repito no es mala es una movie pequeña indie con bajo presupuesto pero grandes ideas de terror terror medieval fantasmagórico bastante recomendable pero aún así pues ya va después de cinco semanas de salida en la tabla una gran sorpresa en octavo lugar una película que ya había desaparecido por completo por eso indico yo que subió tres peldaños en la tabla realmente no me consta que haya subido tres pero es porque había desaparecido entonces ese plus 3 es una manera de asumir que se encontraba en el lugar número 11 pero lo que es verdad es que la película ya había desaparecido y regresó a posicionarse en el octavo lugar después de seis semanas en las carteleras así que como wey o érase una vez se llama en español protagonizada por angelina jolie regresó al gusto del público porque razón quién sabe no la hemos visto pero pues esa fue una de las grandes sorpresas sosteniendo su posición en séptimo lugar está de owners o los intrusos décima entertainment logra aferrarse al séptimo lugar esta película protagonizada por macy williams de la fama game of thrones y ahora the new mutants también tengo que mencionar eso obviamente la única película nueva que apareció aquí en la tabla en sexto lugar tenemos presencias malditas o am jeon es una película de corea del sur y no la confundamos con presencias del mal que ese fue el título que le pusieron a the turning aquí en méxico justo el año pasado de turning la titularon presencias del mal ahora am jeon la titulan presencias malditas amplia corre la creatividad de las personas que ponen títulos y ésta corre el cargo de dark side distribución o distribution entonces en su semana debut presencias malditas entra en el sexto lugar otra gran sorpresa es greenland de diamond films sigue en quinto lugar no sólo se aferró al quinto lugar igual que la semana pasada tiene 12 semanas eso equivale casi a tres meses en el top 10 en el gusto del público no lo puedo creer películas han ido películas han venido pero greenland sigue en cartelera aferrada al quinto lugar tanto ha durado ahí tres meses que la película y el otro día ya la vi disponible en amazon prime si ustedes son este usuarios de amazon prime o prime vídeo méxico pueden ver que greenland ya está disponible para ver no gratis tienen que pagar por suscripción de amazon pero técnicamente gratis si ya tienen esa aplicación es que si no quieren ir al cine a seguir apoyando greenland gerard butler morena bacarin pues ya la pueden ver desde la comunidad de sus casas aún así greenland tiene un gran logro de llevar 12 grandes semanas y sigue ahí vigente en cuarto lugar descendiendo un peldaño tenemos the widow o la viuda una película rusa que la semana pasada había debutado en tercer lugar ahora desciende una posición al 4 esta es de corazón films para darle paso en el tercer lugar a otra película rusa que la semana pasada estuvo en 4 intercambiaron posiciones estas dos películas rusas no llamada attraction 2 invasión que es la secuela de esta saga de sci-fi rusa atracción pues esta segunda parte también de corazón films lleva cinco semanas en las tablas y sigue ahí en el tercer lugar en el número 2 igual que la semana pasada tenemos wonder woman 1984 de warner brothers pictures después de siete semanas es otra película que los que tienen itunes cine police click amazon o cualquiera de estas plataformas donde pueden adquirir películas seguramente ya vieron el póster y el trailer y estas ofertas de que ya pueden adquirir la pues bueno también sigue en carteleras para todos los que quieran ir a verla y por lo que veo pues mucha gente sigue yendo yendo la vera al cine porque se aferra al segundo lugar y otra película que también se aferró al primer lugar misma posición que tuvo la semana pasada es de cruz 2 una nueva era a new age de universal pictures ésta lleva nueve semanas en taquilla y ahora es la que aferra con fuerza al primer lugar se rehúsan a morir estos dinosaurios cavernícolas mamuts no sé qué son pero algo tiene que ver con la prehistoria en fin pues estas estas son las 10 posiciones principales de esta semana en el top 10 méxico como siempre todos los martes esperen una nueva edición de este recuento de cartelera nos vemos pronto